La comunidad académica de los programas de cine y audiovisuales y el técnico laboral en producción gráfica y animación digital también contarán con mejores condiciones de calidad con la entrega de la modernización del laboratorio de animación y postproducción audiovisual. Esta es una inversión de casi mil millones de pesos y para mí lo importante no es cuánto se invierte ni en qué se invierte sino para qué. Pero en realidad es formar a la gente para producir contenidos de alta calidad, contenidos que se viralicen positivamente y no que se viralicen como el COVID. Con nuestra propia productora de contenidos, multimedia, transmedia y cualquier tipo de media que se inventen después, pero contándolo desde la mirada de nuestra gente, contándolo desde nuestra mirada, no que no la cuenten desde afuera. Con una dotación de 30 equipos MaxStudio, los estudiantes de asignaturas como animación, montaje, diseño sonoro, fotografía, composición digital y postproducción de imagen tendrán las herramientas necesarias para realizar sus proyectos de manera más eficiente y profesional. Este laboratorio va a permitir no solamente mejorar las condiciones para nuestras clases, va a permitir que nuestros estudiantes de grado puedan desarrollar de una mejor manera sus proyectos y todo lo que se hace pensando es el mejoramiento continuo, en que sigamos ofreciendo una educación de calidad y en la cual los resultados y los indicadores como tal así lo reflejen. Así que estamos la verdad muy complacidos y el agradecimiento total. La actualización y modernización de este laboratorio refuerza el compromiso institucional de ofrecer una formación con los equipos más avanzados del sector audiovisual, permitiendo a los estudiantes explorar nuevas fronteras creativas y estéticas. Hoy se puede hacer con la tecnología que tenemos muchísimas de las cosas que mañana el último gadget va a decir que podemos hacer, pero quienes no podemos caer en obsolescencia somos nosotros. No importa la edad que tengamos, debemos seguir aprendiendo y hay que procurar, queridos estudiantes, saber que algunas de las cosas que aprendimos y como las que aprendimos, hay que seguirlas aprendiendo.